El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conagua y gobernador de San Luis Potosí, Juanone Carreras López, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezaron esta mañana de miércoles el inicio de la 59ª reunión plenaria de este organismo, que comenzó con una reunión de 31 mandatarios del país con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, en donde se abordan temas en salud, economía e impulso social. Tras dar la bienvenida a los integrantes del Gabinete Federal y a las y los gobernadores, Carreras López señaló que este encuentro fortalecerá el Pacto Federal, además de que se expondrán los mecanismos que realizan en cada una de las entidades para enfrentar la contingencia sanitaria. Al iniciar este encuentro, Sánchez Cordero reconoció la hospitalidad del gobernador Juanone Carreras López por su apertura al trabajo conjunto, con las gestiones necesarias y voluntad de todos los integrantes de la Conago para poner por encima los intereses de la ciudadanía. Explicó que este encuentro permitirá establecer un proyecto federalista para hacer frente a las condiciones sanitarias, económicas y sociales, por lo que este foro es una oportunidad para escuchar todas las opiniones en medio de un ambiente cooperativo en la construcción de acuerdos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, dio a conocer las condiciones financieras de la Federación, así como las acciones que se realizarán para enfrentar la contingencia económica. La Conferencia Nacional de Gobernadores es un foro permanente en donde sus integrantes, los titulares del Ejecutivo en las 32 entidades federativas realizan varias reuniones al año. El objetivo, de acuerdo con lo que se estipulan los documentos oficiales, es fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos como un espacio incluyente y abierto para todos los estados del país. A esta reunión se integró cerca de las 12.30 horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue recibido por el gobernador Carreras López para continuar con la plenaria y se esperan posicionamientos oficiales al filo de las 5 de la tarde. Gracias por ver el video.